¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo, les habla Alex y en esta ocasión tenemos un nuevo video ahora hablando de Persearcher, de este Pokémon, la evolución de Meowth en su forma Galar. Así que vamos a estar hablando de este Pokémon, espero que les agrade, les traigo como es costumbre 4 estrategias para que puedan llegar a usarlo competitivamente, ya saben que si ustedes no han visto contenido anterior, les recomiendo darle al botoncito de aquí arribita para que puedan llegar a conocer diferentes estrategias y hagan un buen equipo. Pero bueno, vamos a comenzar con este Persearcher, vamos a comenzar con este Persearcher, pues viendo primeramente lo que es su tipo, vamos a empezar con las estrategias. El tipo que tiene Persearcher es simplemente acero puro, acero puro. Esto quiere decir, como ustedes sabrán bien, pues el tipo acero es uno de los mejores defensivamente, porque resiste bastantes tipos. Simplemente es débil ante tres tipos, que son la lucha, la tierra y el tipo fuego. Son solamente esos tres, así que pues tiene muchas, muchas resistencias, la inmunidad al tipo veneno, así que eso le ayuda bastante a este Pokémon. Tiene tres posibles habilidades, que son la de Battle Armor, lo cual hace que no nos puedan hacer un ataque crítico, eso está excelente. Sin embargo, tiene otras dos que son mejores, que es la de Tough Clouds. Esta, pues simplemente lo que hace es que te va a multiplicar los ataques de contacto por 1.3. Así que es una excelente, excelente habilidad, porque de hecho la gran mayoría que tiene Persearcher de movimientos, la gran mayoría son de contacto. Entonces se ven busteados por 1.3. Y tiene una habilidad oculta que es nueva, que se llama Steely Spirit. Lo que hace es que va a multiplicar por 1.5 los ataques que sean de tipo acero, ya sean de él o de sus aliados. Entonces se usa también esto en dobles. Puedes ayudar a tus aliados para que ataquen más fuertes, siempre y cuando sea un movimiento de acero. Son estas tres. La más usada es la del medio, la de Tough Clouds, porque es muy poderosa. Y ahorita la vamos a ver, pero también con alguna otra. Después, viendo las estadísticas, este Pokémon tiene una base de 70 de vida, lo cual pues está decente, digamos que está en el promedio, 70 está estable. Pero tiene un ataque de 110 y una defensa de 100, lo cual lo hace muy poderoso. Es un atacante físico totalmente con 110, así que puede llegar a atacar muy bien por ese lado. Una defensa de 100 lo hace que pueda resistir bastante, además de que obviamente con su tipo acero va a resistir mucho de los movimientos que le hagan. Así que una buena defensa y el tipo acero, la combinación le ayuda bastante. Tiene un ataque especial de 50 que no nos interesa para nada, no vamos a utilizar. Una defensa especial de 60, que si es algo baja hay que tener cuidado. Y una velocidad de 50. Este Pokémon en realidad es lento, obviamente sobrepasa alguno que otro por ahí, pero en general es un Pokémon lento. Así que hay que tener cuidado para que tengan eso en mente. Ahora, empezando con las estrategias, la primera es con Choices Band. Choices Band lo vamos a hacer pues súper, súper poderoso, atacante físico totalmente. Choices Band le vamos a dar la habilidad de Tough Clubs. Como ya dije, pues lo va a multiplicar por 1.3 los ataques, así que va a estar demasiado, demasiado poderoso. Le vamos a poner los movimientos del U-Turn, Iron Head, Crunch y Close Combat. Así que lo que va a hacer esto prácticamente es que va a permitirnos atacar muy, muy poderosamente. El U-Turn nos va a dar pues la posibilidad de llegar a cambiar en caso de que nosotros hagamos alguna predicción sobre el adversario en que él vaya a llegar a cambiar. Entonces nos puede llegar a servir para posicionarnos bien, pero teniendo en cuenta que es un Pokémon lento. Así que si a ustedes no les agrada tanto el U-Turn, este Pokémon puede aprenderse diferentes tipos de ataques, como lo son, por ejemplo, el Play Rough, que también les puede llegar a servir para atacar a los tipos siniestro y demás. Entonces este es un movimiento que también les puede llegar a servir y si quieren llegar a cambiarlo. En cuanto al Spread, se lo vamos a dar como Adamant para que pueda llegar a atacar lo más poderoso posible. Entonces le damos la naturaleza de Adamant. Lo vamos a hacer totalmente atacante físico, pero también le vamos a dar absolutamente todo en la vida y el restante en la defensa. Esto nos va a permitir aguantar muy bien, obviamente más por el lado físico, pero además de aguantar, pues su principal es que llegue a pegar súper, súper duro. Así que con un ataque de 110, Choice Band y esos ataques con la habilidad, créanme que vamos a bajar demasiada, demasiada vida. Ahora, la segunda opción lo vamos a tener con Life Orb, ¿ok? Esto para que podamos llegar a también atacar fuerte, pero que nos permita cambiar de movimiento. La habilidad se la dejamos como Tough Class para pegar también muy poderoso, pero aquí le damos también el Life Orb para poder hacer el Danza Espada. Vamos a ponerle este Swords Dance, así que esto nos va a llegar a ayudar porque nos vamos a bustear el ataque. Le vamos a tener con Life Orb, vamos a estar muy, muy poderosos y le vamos a poner estos tres movimientos que son Close Combat, que pega durísimo. El Iron Head, obviamente un Stab y el Throat Chop, que también pega durísimo y durante los siguientes turnos no pueden hacer movimientos de sonido. Entonces, esto sirve bastante, por ejemplo, contra Toxtricity, contra Pokémon que tengan el Hyper Voice o algún movimiento de sonido, lo podemos hacer. Si ustedes prefieren, también se puede cambiar por el Crunch, por ejemplo, este Crunch. La base de poder es de 80, así que es exactamente la misma. Lo único que cambia es el efecto secundario, que el Crunch tiene un 20% de probabilidad de bajar la defensa. Entonces, puede ser cualquiera de los dos, el ataque como tal es el mismo, solamente cambia el efecto secundario. Entonces, aquí le vamos a dar una naturaleza de Jolly, ¿ok? Le vamos a dar ese Jolly para tratar de ser lo más rápido posible, ser lo más rápido que algunos Pokémon. De todas maneras, como ya dije, va a haber muchos Pokémon que van a ser más rápidos que nosotros, incluso con la naturaleza de Jolly, la de Alegre. Así que, pero vamos a tratar de ser lo más rápido posible. Si nos encontramos contra otro Perseverker, por ejemplo, el Close Combat diciendo Jolly nos va a ayudar bastante. Vamos a darle absolutamente todo en la velocidad, todo en el ataque y el restante en la defensa física. ¿Ok? Esa es la segunda estrategia que también les puede llegar a servir. Ahora, la tercera es más defensiva. Aquí la tenemos, así que le vamos a dar el Assault Best para poder subirnos nuestra defensa especial por 1.5. La habilidad se la dejamos la misma, Tough Claps. Hasta ahorita no hemos cambiado porque es la más utilizada. Y en movimientos le vamos a dar el Fake Out, que tiene acceso. Entonces, es un movimiento que va a hacer retroceder al rival. Obviamente hay que tener cuidado que no vaya a ser alguna forma Dynamax y eso, porque si no, no se retrocede. Pero lo importante aquí es que va a bajar más de estos 40 gracias al Tough Claps, entonces va a bajar un poco más. Vamos a retroceder al rival. Le podemos poner también el U-Turn en caso que necesitemos llegar a cambiar. Si no, pues también se lo podemos quitar, como ya dije, por ejemplo, por el Prey Rough. También se puede por el Gong Shot, también se puede por el Seed Bomb. Son movimientos que le pueden llegar a servir a este Pokémon, así que ténganlo también en cuenta. Pero el U-Turn en general, el U-Turn también es bueno. Entonces, aunque no sea tan rápido, el U-Turn es bueno, nos puede llegar a posicionar bien. Y los dos movimientos que no pueden faltar prácticamente, que son el Close Combat y el Iron Head. Estos dos que tenemos aquí. La naturaleza se la vamos a dar como Careful para subir absolutamente todo en la defensa especial. Esto además, obviamente, de la South Best, entonces vamos a llegar a resistir bastante bien. Y lo demás se lo vamos a dar con 200 en la vida y 56 en el ataque. Para que también pueda bajar un poco de vida, los 200 de vida nos van a permitir poder resistir algún tipo de golpe, ya sea por el lado especial, gracias a la South Best y al Spread, o si no, por el lado físico, gracias a su defensa natural, que aunque no le subamos, aguanta bien también por esa parte. Entonces, es la idea con este Persever. Ahora, la última opción también es defensiva. Espero que también les agrade. Y tenemos esta, que es un poco molesta, pero es bastante buena también. Le vamos a dar el objeto de Leftovers para recuperarnos poco a poco algo de vida. Aquí sí le vamos a cambiar la habilidad. Le vamos a poner la de Steely Spirit, ¿ok? Repito, que hace que los ataques de tipo acero se multipliquen por 1.5, entonces nos va a bustear. Le vamos a poner el movimiento del Course, que lo que hace es que nos va a bajar la velocidad, pero nos va a subir el ataque y la defensa física. ¿Ok? Entonces, nos va a ayudar bastante para atacar más fuerte y nos va a subir la defensa para resistir. Le ponemos el movimiento del Rest también, para que cuando nos hayan bajado vida, nosotros podamos recuperarnos. Y le vamos a poner también el Sleep Talk, para que mientras que estemos dormidos, podamos hacer algún tipo de movimiento. Ya sea el Course, el Rest o también el Iron Head. El Iron Head es el último. Entonces, si hacemos varias veces el Course, pues nos vamos a bustear. Con el Iron Head vamos a pegar con Stab. Y gracias a la habilidad va a estar más busteado todavía este ataque. Entonces, también llega a servir mucho. Y el Spread se lo vamos a dar como Impish, así para que sea defensivo físico totalmente, defensivo físico, todo absolutamente también en la vida y 4 en el ataque. Aquí la idea, pues obviamente, es hacer varios Course para que nos suba también la parte del ataque. Resistamos bastante en la defensa física. Así que si nos encontramos contra un Pokémon que sea atacante físico, va a ser difícil que nos pueda llegar a tumbar. Ahora, si a ustedes les gusta algo más equilibrado, lo podemos tener como la opción anterior. Que era con Careful, se lo damos absolutamente todo aquí y ya, sin problema. Ahí va a aguantar tanto por el lado especial como también con el Course, pues nos va a subir la defensa física. Entonces, esta opción también puede llegar a servir si quieren hacer este pequeño cambio. Este, pero si quieren tenerlo más equilibrado lo dejan así. Pero si lo quieren específicamente para un Pokémon defensivo, porque quizás en su team ya tienen un defensivo especial, pues aquí este Persever les puede llegar a ayudar bastante. Así que díganme, ¿qué opinan de este Pokémon, de esta forma de Meowth evolucionada? Meowth Galar, obviamente. Este, pues, que vino a reemplazar a Persean, prácticamente. Díganme ustedes, ¿qué opinan de este Pokémon? Déjenlo en la parte de los comentarios. Voy a leerlos, voy a estar viendo sus opiniones. También, muchas gracias a todos los que dejan el like a este video. También, pues, el que quiera suscribirse es bienvenido al canal. Para que pueda estar al pendiente de más estrategias, videos competitivos, batallas en línea. Y también repartos para que puedan llegar a tener Pokémon en un futuro. Espero que les haya agradado bastante el video. Estaríamos viéndonos hasta la próxima. Que tengan excelente tarde y hasta luego.